Autoridades federales y estatales hicieron la entrega simbólica de los recursos del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a los 58 municipios de San Luis Potosí. El evento estuvo encabezado por el mandatario estatal José Ricardo Gallardo Cardona y por la titular de la Secretaría del Bienestar a nivel nacional Arianna Montiel Reyes, así como los presidentes del Poder Legislativo y Judicial. Fue el Ejecutivo local quien hizo uso de la voz para destacar que los recursos se repartieron de manera equitativa, tomando en cuenta el número de población y la necesidad de cada demarcación. Un gran proyecto que empezamos a trabajar para que todos los alcaldes tuvieran lo justo y creo que lo hemos cumplido a cabalidad porque sin el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido posible que llegáramos a los montos que hoy estamos llegando y que estamos entregando. De acuerdo con el funcionario, cada municipio recibió un aumento significativo en sus recursos, lo que resultará en un mayor crecimiento y posibilidades de enfrentar cualquier eventualidad. Somos de los pocos estados, o no quiero decir el único, que está superando incluso en municipios hasta el 20%, 21% de crecimiento en recursos. Y eso hay que decirlo porque eso va a permitir generar mejores obras de infraestructura en cada uno de los mismos. Lo que falta es dinero y es una realidad. El recurso siempre va a ser muy poco para poder enfrentar tanta eventualidad que tenemos. La repartición federal, que siempre es 80-20, no alcanza para que con ese 20% los municipios puedan lograr las demandas de la población. Por eso es que nosotros nos hemos encaminado a que esos recursos crezcan en las diferentes presidencias municipales y poder abarcar más. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.